Vamos a ver, es lo que hay que escuchar con todos los reinos, que se han intentado que no se haces la política de comunicación. Y también, es lo que hay que preparar y preparar más o menos. Es decir, ya se acaban de hacer las actividades, 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 las actividades y también se requiere que subraya el caro y Dios es su propio caroño, que es un poquito de marzo para él. Y al fin de semana, no es un poquito más tiempo que al final no es una actividad que sí, no es un poquito más que nunca en el plan. No es una hora que no hay, no es un poco más que no hay o por qué más que la gente llena, ya que está en realidad, no hay que cerrarlo hasta la vuelta, sino que hay que tener una cosa. Es más que, por lo que me gustaba, es más que mire de 2018, no es sorprendido. Pero no te haca captures un poco más que de todas las áreas. a los que es lo que está haciendo en el Perú y en el Perú, por ejemplo, este deporte es lo que se está haciendo en el Perú. Entonces, la ocasión, mi pregunta es que es importante que si se trata de una propiedad, se puede bajar con cualquier tipo, si el perú está bien. Ya como lo que está diciendo es que es una cosa importante, como lo que está diciendo es que no está bien como la opresión de la modera. Es decir, hay que preguntar que no está bien, no está bien como una declaración, vale mucho más, uno está en cuanto a la persona, la persona que va a utilizar en la tercera, que ya están listas, la la cotidad y la la squalca, en la zona de la visita y la caída en la actualidad, y que estamos en el centro de la misma tendencia, junto a la vienda de otras, en las columnas que tenemos que ver más en el centro. Y los de los de los que nos acercamos, en las escrituras de las fuentes, en las escrituras de la banderapeuta y en los que nuestra abuela, en las tres las coleras, en este caso, Juan 1,2,7 en el Global de la Expresión del Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Estados Unidos. Gracias por ver el video.